Buenas noches al doctor Carlos Elizondo Mayer Serra, profesor de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey, colaborador en este espacio de noticias. Carlos, bienvenido. ¿Cómo te va? Buenas noches. El tema obligado, Matamoros y lo que está ocurriendo en este tema que ha agitado la relación entre México y Estados Unidos. ¿Cómo lo estás viendo, Carlos? Estamos contigo. Buenas noches, Pepe. Pepe, primero celebrar la gran marcha de hoy. Creo que es un acontecimiento importante, pero vayamos al tema, al tema de Matamoros y lo que nos dice. Lo primero, Pepe, tristemente, eventos como este que han causado tanto revuelo, por buenas razones, suceden con frecuencia en muchas partes del país. No es un elemento aislado, que de casualidad resultó que además se naciona a los norteamericanos, sino es parte de un patrón, de un crimen organizado, que se expande, que lucha, que secuestra, que afecta a los ciudadanos, con una respuesta gubernamental en general muy blanda. Lo que vimos acá fue, porque eran norteamericanos, porque se metió el Departamento de Estado, el gobierno de Estados Unidos, y generó además un gran movimiento mediático en Estados Unidos. Hoy veía los titulares de varios guanayers, sobre todo de varios periódicos, las primeras planes de varios noticieros televisivos. Era el tema. Entonces, la segunda cosa es cuando el gobierno mexicano está presionado, reacciona y encuentra uno de los temas que debe ser muy frustrante. Hay algunas pancartas que hacían alusión a esto en la marcha, que vi en Twitter. Ya quisieran muchas de las mujeres cuyos familiares, o ellas mismas, fueron violentadas, secuestradas, lo que sea. Esa capacidad de reacción del gobierno mexicano. Entonces, sí, deberíamos de poner claro que las autoridades pueden y deben reaccionar con esta capacidad ante la muerte o secuestra de cualquier mexicano o mexicana, sea de la nacionalidad que sea. Tercero, Pepe, por supuesto, estará en el marco de un tema que tenemos que poner con mucha visibilidad, que hoy hay en Estados Unidos una crisis por el fentanilo, que está llevando a un incremento masivo de sobredosis y muerte por la misma que ha generado en las entidades, en los estados donde más está sucediendo esto, una reacción política muy fuerte y el culpable está siendo México. Por supuesto, estos temas son más complicados, ellos tienen la demanda, ellos mandan las drogas, pero en México, y si recordamos el juicio de García Luna, la pregunta que se hacía el fiscal y que contestaron a alguno de estos delincuentes que fueron puestos en el estrado para atestiguar contra García Luna, explicaban cómo la cocaína podía pasar porque alguien miraba hacia otro lado con instrucciones de algún jefe. Y en Estados Unidos están preguntando eso, cómo es posible que hay este tráfico de fentanilo y las autoridades mexicanas, pues no están siendo capaces de hacer nada, hacia dónde están mirando, hasta dónde están involucrados. Hubo un artículo en el Wall Street Journal por el fiscal de Trump, el señor Barr, muy crítico de esta administración. Entonces está generando ahí una presión que el gobierno de Biden está tratando de administrar. porque el cuarto punto, Pepe, que es muy importante, esto de lo que se ha hecho mucho ruido de una serie de iniciativas que querrían obligar a las autoridades de Estados Unidos a declarar terroristas en las organizaciones criminales mexicanas, yo creo que no es algo que quieran ni el ejército de Estados Unidos ni las autoridades de Estados Unidos porque no es un instrumento realmente eficaz para poder combatir algo que requiere la colaboración del gobierno mexicano. Pero claramente, como lo vimos en el globo aerostático que tiraron los gringos de una forma bastante absurda y generaron un gran ruido, cuando la presión política adentro genera al Ejecutivo una necesidad de reaccionar, pueden reaccionar hasta contrario a sus intereses de mediano plazo y ese Pepe es el riesgo en el que estamos ahora. Porque la horrenda asesinato y secuestro de estos estadounidenses se ve en el marco de una violencia creciente en la frontera. Habíamos visto en los días previos, en la mañana, ese mismo día, este comando del crimen organizado que entraba a Matamoros para tomar control en lucha con otro grupo, en fin, una muy visible violencia en territorio mexicano que no hace más que debilitar nuestra posición de negociación frente a ellos. Muchas gracias, Carlos. Mira, a propósito de todo este comentario, de una vez te adelanto que parece que esto que sonaba descabellado por parte de los republicanos adversarios al presidente Biden, demócrata, de declarar a los cárteles mexicanos del narcotráfico como grupos terroristas, pues ha dado un paso más. Porque hoy, me informan, se acaba de presentar un proyecto de ley allá que aboga por esa designación, es decir, por catalogar a los cárteles mexicanos de la droga como grupos terroristas y autorizar la actuación del ejército. No estamos hablando de invadir México con armas, tanques y soldados. Estamos hablando de autorizar la actuación del ejército, de las fuerzas militares en labores de coadyuvancia para contener justamente la ola de crímenes que afecta a Estados Unidos. Resulta que el objetivo de los legisladores Lindsey Graham y John Neely Kennedy, según dijeron en conferencia, son los cárteles de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, el cártel del Golfo, los Zetas, el del Noreste, el de Juárez, el de Tijuana, el de los Beltrán Leiva y la familia Michoacana. Porque han aterrorizado, dicen, a los estadounidenses durante décadas y vamos a destruir su modelo de negocio y su estilo de vida. Fue lo que dijo Lindsey Graham. Dijo que el proyecto de ley también pretende autorizar que el ejército pueda intervenir contra esas organizaciones, estén donde estén, no para invadir México ni derribar aeronaves mexicanas, sino para destruir sus laboratorios y sus redes. Es lo que está trascendiendo como nota importante en algo que tú bien señalaste, es la nota del día desde anteayer en los Estados Unidos. Bueno, una vez que se supo que habían sido agredidos los visitantes estadounidenses, afroamericanos, ya con los resultados de todos conocidos. Carlos, muchas gracias por tu colaboración como siempre. Gracias a ti, Pepe. Un abrazo. Un abrazo muy fuerte, Carlos Elizondo Mayer Serra. ¡Gracias! 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 Gracias.